Me Tú pareces de Aylan Hay algo en ti que no es normal A mí ese algo me encanta Me parece súper especial Se ve que no le gusta lo material A ella es difícil darle En su juego siempre quiere ganar No sabe cómo parar Cuando su cuerpo mueve más ella pide No conoce el final No te dejo de mirar Ahí aparezco tu detective Buscando huellas para encontrarte Y tú me atrapa, eh Yo no me aguanto más, yo la quiero tener Su vibra poderosa la quiero tener De misterio a sus ojos me enamoré Oh, 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 oh No quería ganar De lejos la viro echando botellas No le importaba nada, solo quería bailar Me dijeron que vuelve y quería conocerla Pero poco le interesaba No sabe cómo parar Cuando su cuerpo mueve más ella pide No conoce el final No te dejo de mirar Ahí aparezco tu detective Buscando huellas para encontrarte Y tú me atrapa, eh Buscando huellas para IT ¡Bien, jasenja pa' mí, bebé! Loco tow' yú, maú, me lloco dó' yú, sous la Qué horna más independiente Será la primera vez bartonscopo No sabes cómo parar cuando su cuerpo mueve me hace ya pide No conoce el final, no te dejo de mirar Ahí aparezco tu detective, buscando huellas para encontrar Tú me desapareces Up with it girl, back with it girl, up with it girl Back with it girl, back with it girl, back with it girl Back with it girl, back with it girl, back with it girl 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 ¡Suscríbete al canal!